La reina Leticia Piden retirar la educación de sus hijas a la reina Leticia Jesús Cacho, columnista del diario Vos Populi, ha pedido públicamente a través de una publicación de opinión que retiren a la reina Leticia la función de educar a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, después de la polémica generada con su rifirrafe con la reina emérita. ¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? Al parecer, según explica Jesús Cacho a través de unas declaraciones de un alto cargo autonómico del que tampoco ha querido profundizar más, Leticia se resistió a la idea de inaugurar un anexo a un campus universitario cuya primera piedra colocaron don Juan Carlos y doña Sofía. El columnista acusa a la reina Leticia de soberbia y de acudir a actos como esa inauguración sin ganas y sin saber estar, porque considera que no ha interiorizado su papel como representante de la institución monárquica y las obligaciones que ello conlleva. En ese sentido habla también del altercado protagonizado durante la misa de Pascua de la Catedral de Palma, la ya archiconocida pelea donde Leticia no dejó a Sofía hacerse una fotografía con la princesa Leonor y su hermana Sofía. La estabilidad del reina Leticia La estabilidad del reino y el papel de Leonor están en juego. Cacho considera que, aunque los grandes medios están empezando a quitar la lupa sobre el incidente, especialmente por la presión de la zarzuela para que el tema quede en el olvido, no se trata únicamente de una pelea familiar y de un rifirrafe personal entre nuera y suegra. El columnista cree que está en juego el papel y la imagen de la heredera al trono de España quien ocupará la posición de jefa del estado en el futuro, por lo que la estabilidad del reino se está viendo afectada por esta polémica. Por eso, Jesús Cacho cree que la educación de las niñas no puede recaer en Leticia porque les está transmitiendo a sus hijas los valores de total desapego hacia los padres del actual rey de España y hacia toda la familia Borbón. Gracias por ver el video.